No, no, desconozco, te soy honesto, desconozco, pero bueno, yo creo que no está mal, me parece que hay que reconocer al que fue el mejor equipo del torneo, pero te soy honesto, desconozco si habrá o no. Yo creo que aquí en México no se acostumbra, según yo, bueno, se ha hecho muy pocas veces, pero te digo, desconozco si se hace o no, sin duda es un reconocimiento para el que fue el mejor equipo, porque llegó y fue campeón, pero bueno, yo desconozco si la directiva tiene alguna instrucción o no, lo platicaremos en la semana, pero a mí no me parece mal. Sí, sin duda, un torneo muy importante, me parece que aquí en México de repente no le damos ese valor, pero he tenido la oportunidad de participar en dos ocasiones y la importancia que le dan en Sudamérica, el roce que te da, la experiencia que te puede dar un torneo de esta magnitud, me parece que hay que aprovecharlo y prepararnos para eso también. Buenas tardes, Omar, ¿por qué regresamos al torneo local? Mira, yo creo que ha sido un tema que se ha manejado desde que tengo razón, hay dos torneos y si puede el equipo competir en ambos, hay que darle prioridad a uno o a otro, me parece que hoy en día el equipo tiene la capacidad para competir en ambos, sin duda, como comentas, llega un momento donde se empalman ambos torneos y sí me ha tocado, y sí tiene que jugar un plantel, tiene que jugar otro, tienen que venir jóvenes, sí, pero independientemente de eso, yo creo que el plantel es muy completo, tenemos alrededor de 28, 29 jugadores de buen nivel y creo que tenemos potencial para competir en ambos torneos y no nada más competir, sino ser protagonista y llegar a instancias importantes. ¿Es justo hablando del plantel, tres puntos que no se lo pasan? No, no, comentaba que son diferentes circunstancias, es el inicio del torneo, anteriormente fue la semifinal, sin duda empezar con un equipo fuerte, eso te hace que empieces bien, que trabajes mucho más fuerte y que te motives y que esa misma ansiedad de canalizarla bien y hacer las cosas bien, por supuesto, pero más allá de revancha y eso, me parece que tenemos que iniciar con el pie derecho y hacer las cosas bien nada más. Sí, es el actual campeón y creo que también por ahí hemos tenido varias espinitas clavadas con Tigres, nos ha dejado fuera de semifinales, sería muy bien para todos empezar el año con una victoria y dedicarse a la afición. Claro, el plantel está muy fuerte, por ahí no tuvimos ausencias, creo que ningún jugador se fue y tuvimos dos incorporaciones con Jerry y el regreso de Richard Ortiz, que creo para lo que se está buscando ser protagonistas en Liga y en Libertadores, creo que son muy buenas incorporaciones. No, no es invencible, creo que hasta mejor agarrarlos ahorita, que es la fecha número uno, ellos creo que regresaron el 28 de vacación, entonces esperemos que estén fuera de ritmo. Pues, no sé, la verdad, nunca nos, a mí en Lópezán nunca me ha tocado enfrentar al campeón del primer partido, entonces ya va a ser decisión de la directiva y entre el grupo si se lo hacemos o no. Pues, si se lo merece, que ese es el campeón, yo no veo ningún problema.